Hoy, 27 de julio, es una fecha de suma importancia para los productores de café en la región del Catatumbo, pues se cumplen 92 años de la creación de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Y a la vez se instituyó como el Día Nacional del Café, entonces es una fecha muy importante para felicitar a todos los cafeteros de nuestra provincia de Ocañe, de Norte de Santander y de toda Colombia, que hoy estamos en su día, y por eso un saludo muy especial para todos ellos, la gente que se levanta desde las 5 de la mañana a ponerle la espalda al sol y a luchar por este producto que ha sido insignia para todos los colombianos. En la actualidad, Ocaña y la región del Catatumbo producen un café de alta calidad para toda la población. Tenemos un producto de acá, de la región, cultivado en nuestra provincia de Ocaña, que es el café Don Antón. Con mucho orgullo lo estamos ofreciendo como un producto puro, apoyándonos con la compra del café, estamos apoyando a todos los cafeteros de Norte de Santander y de nuestra provincia en particular y estamos incentivando a que esos campesinos se queden trabajando con nosotros en el campo. Una forma de fortalecerlos para que ellos se queden cultivando un producto legal es ayudándonos a comprarnos nuestro café Don Antón. Esta es una importante fecha para los productores de café de la región del Catatumbo, quienes día a día cosechan este importante producto. Gracias.